¡Agárrate mi compa! Espectacular, jaripeo, baile, lienzo, charro, el cordijo Sábado 26 de octubre del 2024, 8 de la noche Llega desde Mazatlán, Sinaloa ¡Claudio Alcaraz! ¡Claudio Alcaraz! Aunque sí, te extraño un poquito Me falta tantito lo suficiente ¡Claudio Alcaraz! Si es esto que me hace tanta falta Para decirme todo va a estar bien ¡Claudio Alcaraz! Y quisiera olvidarte Además, la poderosa banda San Juan Disculpa corazón Si te fallaba al pretenderte ser más que amigo La poderosa banda San Juan Claro que exploto porque te amo Ya vete haciéndole idea que seré tu guardaespaldas Y los incomparables de la banda Hay mezcal y tequila Misquitón de mis peguineras Y si gustan cervecitas El arillo de fuego se enciende con las máquinas de reparo de Cancho La Canela La demoledora de Acatlán Puebla Enfrentándose a la palomilla de jinetes El orgullo morelense Del travieso de Apatlaco Van a volar cuercas y tornillos Reventa solo 300 pesitos Taquilla un poco más Reservaciones al 5549-6185-58 Puertas abren 6.30 de la tarde ¡Ya lo sabes! Sábado 26 de octubre Lienzo Charro, El Cortijo Dirección calle Guadalupe 181 Entre calle 1 y calle 2 Delegación Iztacalco Ciudad de México Evento totalmente confirmado ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!